Son dos, mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeón de octava Me enfriaron la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida ganaré dinero Seré un Maradona con que empecé un olguín Dicen los muchachos del norte argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración Yo sé que me espera la consagración Demen sakit Yo sé que me va a cambiar la consagración